Aquí comienza el microsonoro informativo de las cooperativas de trabajo de Argentina. Microsonoro informativo de Contra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. Día Mundial del Medio Ambiente en Azul. El pasado jueves 5 de junio, en coincidencia con el Día Mundial del Medio Ambiente, se realizó en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, una jornada de recolección de chatarra electrónica a través de la modalidad de ecocanje. Cada vecino que acercó un desecho se llevó un plantín floral. La actividad contó con la presencia de las cooperativas de trabajo creando conciencia proveniente del Partido Bonaerense de Tigre, la Cooperativa Argentina de Soluciones Informáticas, Coparsi y otras instituciones locales y regionales que abordan la cuestión ambiental. FECOTRA participó de la Semana del Periodista en Azul. Del 4 al 7 de junio se realizó la tercera Semana del Periodista en la Ciudad de Azul. La misma tuvo lugar en la sede de la Federación de Cooperativas Eléctricas de la Provincia de Buenos Aires, FEDECOVA, y estuvo organizada en conjunto por dicha entidad, los trabajadores de Radio Azul, la Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina y la Delegación de Saladillo de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. El Área de Comunicación de FECOTRA, FEDECOVA y Usina de Medios participaron de la actividad en representación de la economía solidaria. Noticias Cooperativas Radiofónicas Cuatro nuevas cooperativas se suman a FECOTRA. En la última reunión de Consejo de Administración de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, se aprobaron las asociaciones de cuatro nuevas cooperativas. Las entidades que formarán parte de la seccional CABA de FECOTRA son Creando Conciencia, Estilo Diversa, Señales y Artes Gráficas Suárez Hermanos. Sobre este tema, conversamos con Vanina de Nicola, responsable administrativa de FECOTRA. Buenos días, Vanina. Lo que nos mueve a hacerte esta nota es preguntarte qué significa para FECOTRA estas cuatro nuevas incorporaciones. Bien, en principio estamos aumentando el número de asociadas, participando en el movimiento cooperativo de trabajo. En segundo lugar son cuatro cooperativas de distintas actividades y por último incorporando mucho el movimiento de Ciudad Autónoma de Buenos Aires al movimiento general que se está viviendo en todo el país. ¿Cuáles son esas cuatro cooperativas y a qué se dedican? Vamos a reiterarlo. Bien, las cuatro cooperativas son dos gráficas. Una cooperativa de artes gráficas Suárez es una cooperativa recuperada. La segunda es cooperativa Señales, también dedicada a la comunicación gráfica, sobre todo cartelería y demás. Después tenemos una cooperativa textil, se llama Estilo Diversa. Es una cooperativa formada por lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, lo cual abre todo el debate de género que tiene en su historia. Se dedican a la confección de prendas de talles diferenciados, habiendo hecho una investigación para la moldería y demás, y trabajando para poder sacar a las personas que están trabajando en la calle. Y por último tenemos la de Creando Conciencia, que se dedica a la recolección de residuos secos en la zona de Benavides, Tigre y sobre todo en el country de Nord Delta. ¿Estas cooperativas ya estaban funcionando de hace un tiempo? Sí, la mayoría ya estaban funcionando hace un tiempo, bueno, la recuperada venía en un proceso para poder formalizar su organicidad, pero todas las demás venían ya trabajando hace un tiempito con diferencia de algunos años. ¿Qué beneficios tienen las cooperativas al asociarse a FECOTRA? En principio son servicios que se brindan desde la federación, tales como capacitación, capacitación, colaboración financiera, contacto con instituciones o entidades que pueden solventar o financiar los proyectos, y sobre todo, y lo más importante, y por lo que se han asociado estas cuatro en principal, son beneficios de poder conseguir para el movimiento cooperativo la presencia que estamos buscando desde la federación. Muy bien. Vanina, muchísimas gracias por tu tiempo. Bien, muchísimas gracias a ustedes. Jornada de microcréditos en Buenos Aires El programa de microcréditos Padre Carlos Cajade, que se implementa en la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la seccional local de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, ya lleva ocho meses de ejecución. En este contexto, la CONAMI realizó una jornada de microcréditos en la que estuvieron presentes referentes de FECOTRA, seccional Ciudad de Buenos Aires, y miembros de diversas organizaciones de la ciudad que también trabajan esta política. FECOTRA Radial Es una producción del área de comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos, envía un correo a info.fecotra.org.ar